¡Hola, miserables! Bienvenidos a otro vídeo de miércoles de unboxing. Hoy tenemos un capítulo... Justo hablábamos de que nos faltaba un villano en la colección. Y... ¡lo tenemos! Por fin, por fin lo hemos conseguido para completar mi colección de villanos. De Manjero Academia, por cierto. Por si no estaba claro. Proceda usted, señorita. Lo has conseguido en Aircast Converters, ¿no? Sí, sí, sí. Muy raro, ¿eh? Muy raro. Yo nunca había... No pensaba que Aircast Converters estuviese Funko Pops. Pero sí, sí que tiene. Tiene esto. Todo lo que viene. El huele es falso. No creo. Esperemos que no. ¡Halo! ¡Mammonía! Pues aquí tenemos a... Mister Comples. ¡Uh! La caja viene... Está hecha polvo. ¡Uh! La caja viene... Regulín, regulín. Y medio abierta. No pasa nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mien! La ma... ¡Hola! ¿Qué pedazo? ¡Qué pedazo de cebollo! ¡Ostras! ¡Es enorme! Bueno, este Funko Pop, como veis, es de la convención de 2020, de la Falcon Mansion. Es una edición limitada que salió. Y no pudimos conseguirla porque en 2020, pues aún no estábamos dándole a tope con los Funko Pops, pero estamos reenganchándonos. Vale, está chulísimo. No tiene otra. Está chulísimo. Es enorme, con ese pedazo de sombrero. ¡Hostia, sombrero, eh! ¡Mira el sombrero! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Mira de la manita con sus canicas. ¡Ja, ja, ja! El quirk de este malvado... ¿Malvado o no? El quirk de este villano. Es hacer bolitas de todo lo que quiere. Personas, objetos o lo que sea. Roca, sí, da, eh. Y ella aparece con las dos bolitas en la mano. Está muy chulo. Está muy chulo. Y la máscara está muy bien, eh. Este personaje suele cambiarse de máscara según el estado de ánimo que tiene. Tiene máscaras de triste y tal. Este está... Está maligna. Está maligna. Tiene máscara de maligna. ¡Ay, la base se eleva un montón, eh! Bueno, pero el traje... Toma. El traje está... Está muy bien detallado, eh. Sí. El traje, la gabardina hasta que lleva y las bolitas. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Muy bien pintada. Son chulas panitas. Sí. Joder, la máscara está muy bien también. ¡Ah, qué contento, tío! Muy contento, muy contento con esta compra, la verdad. Muy contento. Muy contento. Y bueno, pues este sería uno de los Funkos que vamos a enseñar hoy. No se tiene que enseñar. A ver, ¿se tiene bien? Sí. Bueno, es que claro, no encaja bien en la... En la peanita. Tiene la base para que no se caiga, pero si no encaja bien, está muy suelto. Pues se va a caer. Ya. Oh. Oh, no. Bueno. Esperemos lo mejor para él. Esperemos que no se caiga y bueno. En algún momento haremos una review completa de la colección que tenemos. Llegará. Ese momento llegará. Que no son pocos. Vamos a pasar a otro Funko. Venga. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a sacar de esta caja. Vosotros ya lo estaréis viendo en el título, pero... Vamos a hacerlo. Vamos a hacer como que es un misterio. Y tenemos a otro Funko de la Summer Convention de 2020, que podéis ver aquí. Y es la edición limitada de Bakugo. ¿Cuántos? ¡Hala! Con su propia peana incorporada. Me gusta cuando son así. Este Funko yo... Sí, sí, sí. Este Funko yo lo anduve buscando muchísimo, muchísimo. Porque es que en cuanto lo vi dije, guau, no puede ser que haya un Funko de Bakugo así. Ya, está guapísimo, pero llegamos tarde a todo. Llegamos tarde a todo. Y de hecho, acaba de haber un restock. Hubo un restock en Populcha. Es verdad, a las 5 de la mañana. Y se acabó, ni lo vimos. Ni lo vimos, ni lo vimos, ni lo vimos y ya estaba agotado. Pues aquí tenéis al señor Bakugo. Con todos esos detallazos que tiene, que está volando. Guau, está guapísimo. En plena acción, es que está chulísimo. Está chulísimo. No, es de Funko. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues como estaréis viendo en el título, ¿cómo lo hemos conseguido? Hemos tenido que tirar del Express. Hemos tirado del Express porque veíamos que no lo íbamos a conseguir a un precio... Asequible para nuestros bolsillos. Sí, que no están rondando los 50 o 60 euros. Incluso los he visto por 80. Así que no nos podemos permitir eso. Entonces, hemos decidido hacer otra review de otro Funko falso para que veáis un poco las diferencias. Que no sabemos cuáles son. Bueno, ahora lo estaréis viendo más en detalle vosotros. Podéis echar un ojo, por ejemplo, mira. El antifaz tiene algunos fallitos de pintura. Pero es que los fallos de pintura puede tener un original igualmente. Sí. Así que... Sí. Tiene bastantes detalles. Tiene esta copia en relieve. Tiene copia en relieve abajo. En la base de... De su número. De su número de serie. Es una buena falsificación, la verdad. Es que las falsificaciones de Mejira Academia las están haciendo chulísimas. Entonces, por eso al final preferimos comprar este tipo de Funkos que perdimos en su momento por Aliexpress. Más que nada porque imagínate comprar uno de 50 o 80 pavos también de Aliexpress. Porque... Claro. Es que yo al menos yo no sabría diferenciarlos. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. A ver, lo que sí que es diferente en este, que sí que le notamos, es que puede que, puede, vamos por ponerle esto, un fallo, que en la caja se note porque los colores estén más saturados. Sí, la caja es diferente. Y el troquelado de aquí que está un poco chunguí, pero es que... Es que luego, es que os pueden... Es que sí, mira, en la caja sí se puede notar porque está como muy oscurito todo lo de atrás y tal. O sea, entonces ahí se puede notar, pero por el pop en sí. Y nosotros que somos de dejarlos fuera de la caja es que... Claro. No, no se vamos a arriesgar. No, no, porque... Así que... Va como Aliexpress. Es que es precioso. Últimamente yo tengo mucho miedo de coger alguna cosa de Vinter o así o de Wallapop porque están vendiendo Funkos como el Davi, que os dejaré el vídeo por aquí, del Davi que también cogimos de Aliexpress. Los falsos los están vendiendo por 80 euros, 80-90 euros. Y ese Funko vale unos 150 euros el original, que vale, pues te has comprado el original y lo quieres vender a un montón de pasta. Vale, está bien. Pero que intentes vender o colarle a un chaval por esa pasta que igual está ahorrando y se la pueles, pues un falso, pues es... A un chaval o a un adulto. Pues a un adulto. Es que esta me parece muy mal, me parece muy mal. Entonces, lo que hacemos nosotros, nos lo hemos cogido directamente Aliexpress. Nos ha costado 14 euros y... Muy bien, la verdad. Muy bien para lo que nos ha costado. Está súper detallado, está súper bien. A ver, mirándolo así un poco más de cerca un rato, sí que tiene la pintura con más fallos de lo que podría tener un Funko normal. Y huele a plástico, huele a flotador hinchable. Una pasada. Entonces, supongo que el normal, el de verdad... ¡Qué pasada, tío, huele! Test de olor aquí en Misery Pop. Somos los únicos que lo hacen. Huele como un flotador, igual y igual. Pues, a ver, sí que se puede notar, pero vamos, que... Que tengáis mucho cuidado, que no os la cuelen y si no estáis seguros y no os importa tener un Funko y no tenéis muchos recursos, tirad por esto, vais al Express, busquéis el vuestro y seguramente haya. Porque están muy decentes, es que están muy decentes, de verdad. Y si no queréis una falsificación, intentad buscar tiendas de confianza, sobre todo tiendas físicas, y si no, tiendas físicas como FreakyMon, la Funko Europa también, Popcultcha si queréis tirar algo más, tener cuidado con aduanas. Ya, y en Popcultcha además es que no me esperaba para nada el restock de un Funko de convención. Yo creía que de eso no podría haber restocks, pero bueno... A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y claro, agotado, agotadísimo. Hombre, claro. Es que... Ese fue el paso que nos dio ya a decir, va, tomar por saco, vamos a coger el de Al Express, que lo queremos, y ya está. Y cero arrepentimientos, vamos. ¿Cuánto ha costado? ¿15? 15. 15. 14 de 50, creo. Porque el Funko vale 12 euros y te cobran uno y pico por el envío. Al final pagas lo mismo que por un Funko normal, original, pero claro, es que este es de convención, no es incontrable. Así que... Es que está precioso. Está muy bien. Por fin tenemos al vacuo. Sí. Uy, la cremita. Bueno chicos, pues eso, os enseñamos uno que completa mi colección de villanos y el Funko Pop de Aliexpress que hemos pillado en esta ocasión. Sí, comentarnos en qué más le notáis que sea falso, o qué os parece, o si vosotros compraríais un Funko de Aliexpress cuando veis que no conseguís el original. Sí, sí, dejádnoslo en los comentarios, todo lo que penséis sobre los Funkos falsos. De momento nosotros estamos cogiendo, intentamos siempre coger verdaderos, de las tiendas que podemos, pero en estos casos extremos, los cogemos falsos, os los enseñamos para que veáis las diferencias. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, suscribiros, seguidnos en nuestras redes sociales, y con esto nos vamos. Agur, chicos. Agur. Ah, digo yo, la ansiedad, es igual. Es muy mono. Ojalá sea el inglés. Ojalá sea el inglés.